Bienvenidos al día número 6, versión enfermo. Ahorita estamos rumbo al entrenamiento de mi perro que me alcanzan a ver. No nada más él está enfermo, sino yo también. Me dio una infección en el pie. Me desperté temprano. No aguantaba la comezón, no aguantaba el dolor. Entonces, compré varias cosas de Amazon. Ahí les digo cuánto me gasté. Pero no quiero fallar el reto, gente. Así que ahorita voy a hacer contenido. Ahorita que voy a hacer las fiestas de mi perro para enseñarles a ustedes cómo funciona. En este entrenamiento, gente, están enseñándole a mi perrito exactamente que obedezca cuando se le dice que venga hacia mí. Incluso si hay distracciones a su alrededor. También le estamos enseñando cómo sentarse. Porque cuando le digo siéntate, se acuesta. Entonces, ahí el entrenador nos explicó cómo hacerle. Nos enseñó ya después afuera cómo caminarlo para que siempre nos haga caso. Ya que la meta es que este sea un perro de servicio. Y sí, nos gastamos en ese tiempo 3,000 dólares. Ya tiene unos meses que hicimos ese pago. En el entrenamiento del perro, ahorita yo considero que valió la pena totalmente. ¿Por qué? Porque voy a poder ahorrar miles de dólares cuando lo tenga que llevar a algún hotel o a algún avión. Bueno, gente, ya me estoy sintiendo un poco mejor. Y se lo debo gracias a esta chulada. Fuego, gente, para la garganta. Y no les comenté que también el oído lo tenía totalmente tapado. Eso se debe a que en las noches con mis dientes. Toda la noche, gente, súper fuerte. Entonces, ahorita ya por fin, porque hice unos cuantos como ejercicios. Me puse algo caliente. Se quitó. Y con esta supita, ya me estoy sintiendo mejor, listo para trabajar de nuevo, mi gente. A veces pasa, ¿sabes? Te enfermas y tienes que cuidar. Pero después, en cuanto te recuperes, le das con todo. Ok, mi gente, acabo de acabar un muy buen directo en donde había 11,300 personas viendo. Me regalaron 400 diamantes. Gracias a todas las personas que estuvieron en ese video. En serio, de corazón se les agradece. El propósito de ese directo es ganar la mayoría de seguidores. Porque para monetizar en TikTok, ocupas 10,000 seguidores. Entonces, como alcanzan a ver, subimos casi 600 seguidores en 50 minutos. Así que no estuvo nada mal. Mañana voy a hacer otro directo. Y a este paso, en dos días, voy a tener mi cuenta monetizada, la pequeña. En donde estoy subiendo TikToks de este video de YouTube. Así que ya saben, gente. Generar el primer millón de dólares. Es una mezcla de demasiadas cosas cuando haces contenido. Y yo creo que un paso necesario es monetizar los videos lo antes posible. Gente, ando en modo mecánico con el screwdriver, con la linterna. Estoy instalando los mudflaps del Cybertruck. Y chéquense esto. Ahí se vienen los de atrás. El único problema es que yo pensé que esto también era un mudflap. Pero no. Y ya lo destruí. No sé cuánto me cobran porque lo destruí de los dos lados. Bueno, gente. Ya son la una de la mañana, gente. Me dediqué a subir los seguidores en mi cuenta de TikTok. Tenemos 8,800 aproximadamente. Y bueno, en los siguientes 10 días cálculo que voy a llegar a las 100,000 vistas, esperemos. Entonces, en esa forma ya puedo empezar a monetizar la cuenta de TikTok pequeña. Súper emocionado por eso. Pero vamos a lo importante. ¿Cuánto dinero generé en el día 6 intentando convertirme en un millonario en menos de 365 días? Y bueno, así van a ser usualmente los sábados. ¿Ok, mi gente? Los sábados no me llegan depósitos en lo absoluto. ¿Por qué? Porque en China, que es donde me llegan los pagos de la mayoría de mis colaboraciones, en China no trabajan. Literal, cierran todo. Ninguna marca me habla. Entonces, dependo simplemente de mis vistas. El día de hoy estuve enfermo. Entonces, me compré una sopa en faux, 35 dólares. Este es 147 dólares en total. 147 dólares con 8 centavos, tomando en cuenta todas las cosas que me compré porque se me infectó el pie. Este, me compré unas nuevas chanclas para que estuviera yo cómodo. Hoy, básicamente, me dediqué a mí, a recuperarme. Y bueno, una de la mañana ya me toca ir a dormir. Y lo peor de todo es que lo prometí desde la gente. Hoy, mañana, no importa lo que pase, me voy a levantar a las 5 de la mañana. Voy a empezar a ir al gimnasio. Así que, en cuanto a vistas, generé en TikTok, 36.90 dólares. En YouTube, cuenta grande, 57 dólares con 14. En YouTube, pequeño, 7 dólares con 68. Facebook, ya ni siquiera lo estoy contando, gente. Y, en total, hice rebote de tambores, menos 45 dólares con 36 centavos. Este, no estoy decepcionado. No me gusta estar negativo. Pero, entiendo que los sábados, pues, no se trabaja, básicamente, en China. Y, entiendo que hoy me enfermé. Así que, no hay más que podemos hacer. En los momentos, este, difíciles. No me puedo quedar así de, ah. ¿Sabes? No me puedo lamentar de aquí a las 3 de la mañana. Mañana es otro día. Tenemos que despejarnos, gente. Esa es la actitud que tenemos que tener. Gracias por ver este video. Nos vemos en 4 horas. ¡Gracias!